Me rabia esto, creo que lo voy a hacer desde antes, lo voy a dejar aquí y lo hago mañana ¡Qué patético! No me gusta repetir mi combate... ¡Ah, desde aquí! Pensaba... Bueno, pues nada, desde aquí vale Pensaba que era antes del combate, pero yo... Bueno, ahora lo voy a hacer mejor Qué malo, me da... Mucha run, me da... Estoy enfada, ¿verdad? Ya casi estaba... Ya casi está... ¿Me hagas a por mí? ¡Capullo! No, me da... No ¡No! ¡No! ¿No es que ven? No sé cómo... ¡Vamos! ¡Huyo! Vale, sí, yo también... No he penado todavía, vale ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no... Se queda Clave solo y ya no se trata para hacer nada ¡No! Vale, la voy a dejar... La voy a dejar igualmente... Aunque la voy a dejar... Y así, yo tomo mis manos... ¡No tan rápido! ¿Spoilas tu vuelvo? No, lo hiciste bien... Eso no va a pasar fácil... Pero tengo una idea... ¡Vale! Sí, mañana jugaré más que otro... ¡Gracias por estar ahí! ¡No! 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 ¡Más que ni siquiera leo! ¡No! 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 No, 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 no. Venga, a por él. Se va a enterar. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Multiplicación de ni... oh, Dios mío, Naruto. Qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. Let him go. We've done enough.